Todos los venezolanos, no importa por quién votaste el año pasado, no importa si no votaste incluso el año pasado, pero ningún venezolano puede aceptar que bloqueen tu patria, que impidan que lleguen los medicamentos, la comida, los insumos para la producción y que te amenacen con una intervención militar en tu propio territorio. Tenemos que unirnos. Aquí está ese pueblo dando una lección. El presidente Nicolás Maduro ha llamado a la unidad nacional, pero ha llamado también a denunciar, a denunciar en los organismos políticos internacionales. Estas firmas van, estas millones de firmas van de Venezuela y del mundo para la oficina del secretario general de las Naciones Unidas en Nueva York, allá en Naciones Unidas. Nos tocará llevarla y entregársela para que ellos sepan que este pueblo está dispuesto a todo, incluso a entregar su vida como hace 200 años para defender la integridad de la patria, para defender a la patria misma y al propio pueblo venezolano y de nuestra América. Los movimientos políticos también se han activado en la solidaridad con Venezuela y están firmando, en todo el mundo están firmando, no más Trump, no más Trump. Gracias. 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 Gracias.